Bienvenidos y bienvenidas al módulo de transformación digital de la enseñanza, evaluando los diversos elementos de la transformación digital para la enseñanza. El presente módulo de transformación digital para la enseñanza contribuye en la competencia, comprende y evalúa las diversas aristas para liderar proyectos y acciones de transformación digital en instituciones de educación superior en las dimensiones de la enseñanza, aprendizaje y la tecnología, siendo un agente de transformación en su entorno sobre la práctica docente digital. Los temas que abordaremos en el presente módulo son dos. El primero de ellos es sobre los espacios innovadores para la enseñanza, donde se verán temas como aulas del futuro, makerspace y virtual labs, así como educación digital, el estado actual y las tendencias hacia el futuro. Mientras que en el segundo tema, que aborda el currículum y la evaluación, veremos currículum y desarrollo de clases para el aprendizaje híbrido e instrumentos de evaluación y calificación digital. El sistema de evaluación del presente módulo comprende dos grandes campos. El primero de ellos es la evaluación teórica, que tiene un peso del 50%, donde desarrollarán actividades como el foro formativo, la auto-evaluación 1 en la semana 1 y la auto-evaluación 2 en la semana 2. Mientras que en el segundo campo se encuentra la evaluación práctica, que comprende el otro 50% de la nota, donde ustedes desarrollarán un producto académico colaborativo conformado por tres integrantes. La fórmula de calificación final del módulo se obtiene multiplicando la nota de la evaluación teórica por el 50% más la nota de la evaluación práctica por el otro 50%. Reiterándoles la bienvenida al presente módulo de transformación digital para la enseñanza, cabe mencionar que vivimos una etapa de transformación profunda de la forma como se desarrollaba la educación y esencialmente cómo contribuíamos en nuestros estudiantes para que logren los aprendizajes previstos en su formación. Ante ello les invito a reflexionar mediante las siguientes preguntas. ¿Cuáles creen ustedes que serán los nuevos espacios donde se desarrolla la enseñanza en el periodo de nueva normalidad pospandemia? ¿Cuáles serán las exigencias a los docentes para transformar la enseñanza en un mundo digital y físico denominada como educación híbrida? ¿Qué cambios y transformaciones profundas sufrirá el rol de la enseñanza en este proceso de transformación digital? Como ellas, surgen muchas interrogantes y ante ellas hay que explorar e indagar para encontrar respuestas que nos ayuden a ser líderes de estas transformaciones.